Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando el Honda Accord en su versión Touring, la versión más equipada y pues bueno en este video les voy a mostrar todo, todo, todo detalles sobre este auto de la marca japonesa entonces acompáñenme a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos ya estamos aquí arriba de este Honda Accord en la versión más equipada como les mencioné en la introducción y vamos a platicar de volada sobre este Accord, ya lo habíamos tenido a prueba anteriormente pero la prueba que tuvimos fue sobre la versión Sport que trae otro motor y pues trae algunas diferencias en el equipamiento además de que bueno ese video lo realizamos un poquito más de hace ya un poco más de un año entonces pues estaría bueno ya tener una versión actualizada de este Honda Accord y comenzamos como siempre ya saben aquí en la puerta que tiene buenos materiales la verdad, son materiales suaves, tiene también esta pequeña moldurita que pues asemeja a fibra de carbón pero obviamente es una moldura plástica la jaladera para la puerta y el seguro, aquí abajo tenemos dos botones para las memorias y el botón para pues ajustar estas memorias abajito los controles, tanto espejos laterales, seguros, bloquear funcionamiento de las ventanas traseras y las cuatro ventanas van a ser eléctricas, únicamente las dos de adelante tienen función de ascenso y descenso de un solo toque tenemos este para cerrar la puerta que además tiene ahí un espacio para que verse a lo mejor la llave, monedas o cualquier otro objeto pequeño que quepa por ahí el descansa brazos, obviamente acolchonado y aquí abajo tenemos espacio para botella además de un espacio pequeñito también de este lado aquí está el botón para la apertura de la cajuela y bueno, ya pasando a esta parte junto del volante del lado izquierdo tenemos el botoncito para seleccionar los viajes el viaje A, viaje B o pues el odómetro total ahí en la computadora de viaje que ahorita les mostraré con este regulamos la iluminación del tablero y aquí tenemos otros botoncitos desactivamos el control de estabilidad tenemos este que pues te va a ayudar a monitorear pues prácticamente todo alrededor de tu auto y el botón para desactivar los sensores de estacionamiento y bueno, ya pasando a la parte de aquí del conductor, la posición del conductor del lado derecho tenemos el botón de encendido que como saben, al momento que está encendido el auto va a estar en color rojo y cuando está apagado está en color blanco y bueno, palancas del lado izquierdo encendido de luces con función de luz automática faros de niebla delanteros y de este lado tenemos el control para los limpiadores únicamente delanteros ya que pues no tienen la parte de atrás un botón interesante es este que tenemos de este lado, déjeme, lo tapamos el sol está un poquito fuerte ese botoncito si tú lo presionas vamos a acceder a la cámara que trae este auto en el espejo retrovisor que la verdad es bastante funcional cuando pones también la direccional hacia el lado derecho en automático se pone obviamente cuando das la vuelta se va a quitar es bastante funcional para incorporaciones que a lo mejor no puedas ver completamente lo que tienes en el espejo te ayuda bastante ya que el campo de visión de la cámara es mucho, mucho más amplio que lo que puedes alcanzar a ver en el espejo y bueno el volante forrado en piel con pues costuras este detallito en color plateado tenemos paletas de cambio del lado detrás del volante el menos y el más y controles también estos van a ser meramente todos para la función de audio subir, bajar volumen la casita ahorita les muestro sobre eso cambiar canción, estación y los controles de bluetooth contestar, colgar y comandos de voz de este lado, crucero ya saben para cuando salgas a carretera y tenemos también pues los sensores para que no te salgas del carril y también para medir la distancia con el vehículo de adelante para también tener cierta distancia y no llegar a chocar ahí tenemos el clúster de instrumentos que no sé si ya vieron el otro video es una pantalla este lado es una pantalla y este es un velocímetro digamos que físico tenemos el menor de la temperatura del lado izquierdo y del lado derecho el menor de la gasolina la casita que les mostré en el volante nos muestra estas opciones tenemos un tacómetro digital y bueno tenemos rango de combustible velocidad de tiempo puede ser los controles de audio teléfono, navegación apoyo de manejo atención de chofer mantenimiento seguridad y advertencias realmente eso es todo lo que tiene esta computadora de viaje bastante completa y pues como les digo el velocímetro es completamente normal y ya pasando de este lado tenemos el sistema de infoentretenimiento con esta pantalla que está como montada aquí salida del del tablero que la verdad es bastante funcional el menú principal tenemos ahí todas las opciones conectividad Android Auto y Apple CarPlay tiene también pues Bluetooth conexión para que tengas tu música directamente aquí y aquí tiene también USB tiene dos ahorita se los enseño y pues este también tiene navegación que obviamente al momento de que conectas tu teléfono vas a usar la navegación del teléfono que tiene tráfico en tiempo real o sea realmente aquí lo que importa creo yo es la conectividad con los dispositivos botones físicos porque muchos habíamos tenido conflicto que eran en algunos vehículos de la marca era táctil todo físico y perillas volumen y para también seleccionar abajo salidas de aire acondicionado intermitentes controles del aire acondicionado también que va a ser de doble zona con este vamos a encender con este regulamos temperatura y si se fijan cuando subimos la temperatura se pone en rojo el arito y si la bajamos se pone en azul detalle pues curioso y pues bueno todos los botones aquí si queremos apagar el aire presionamos este y bueno aquí abajo tenemos esta que podemos cerrar en donde va a venir una toma de corriente de 12 volts con el USB uno de los dos que tenemos aquí adelante y un cargador inalámbrico aquí en la parte de abajo no tenemos palanca ya que este auto ya tiene la función de la botonería y bueno obviamente para estacionar reversa neutral y drive aquí abajo botón Econ y botón Sport que cuando presionas el botón Sport aquí en el tablero se pone en rojo esos foquitos y si lo presionas el Econ normalmente cuando vas manejando de una manera correcta se ponen en verde freno de estacionamiento electrónico y función de auto hold doble portavasos un descansabrazos bastante grande que tiene una charolita pequeña para pues que en este caso pongas tus monedas y allá abajo está la segunda toma USB y otra toma de corriente guantera de pues buen espacio y bueno los asientos forrados en piel piel perforada no vienen con calefacción y de volada tenemos agarravelas en las cuatro posiciones la visera va a venir iluminada y aquí tenemos el espacio para poner ya saben la licencia o cualquier papel importante que tengas que tener en la mano espacio para tus lentes luces de lectura del lado izquierdo del lado derecho controles para el quemacucos y control para la iluminación es un quemacucos pequeño y nuestro espejo retrovisor que va a tener botones de homelink y va a ser electrocrónico entonces pues es lo que tenemos aquí adelante el asiento del conductor va a ser de ajuste electrónico así como también el del copiloto entonces esta es la parte de adelante vamos de volada que vean el espacio en las plazas traseras y bien amigos miren ya estamos aquí en la parte de atrás de este Honda Accord que la verdad es bastante bastante amplio podría decir que es una de sus grandes grandes características y de sus grandes virtudes tener este espacio tan tan amplio ya saben que este asiento está ajustado para mi posición de manejo yo mido 1.96 y pues miren el espacio es bastante bueno puedo realmente acomodar mis piernas a como me plazca puedo meter los pies debajo del asiento mis rodillas van a ir muy cercano al asiento pero no van a chocar prácticamente es bueno el espacio los asientos son muy cómodos pueden prácticamente viajar tres personas aquí atrás sin ningún problema obviamente el asiento del copiloto está todavía más para adelante no va a haber problema alguno para tener espacio en este Honda Accord muy cómodo muy espacioso espacio para cabeza a pesar de esta forma que tiene como coupé de la parte de atrás tiene buen espacio ya que en la parte de aquí atrás en el techo tiene un desnivel hacia arriba para que la cabeza quepa sin problema alguno y bueno tenemos las agarraderas como ya les había dicho en las dos posiciones esta nada más es la que va a tener gancho para colgar ya saben la ropa de la tintorería o cualquier cosa que traigas y la puerta no va a traer los mismos materiales ya que aquí atrás son plásticosos llegan a escuchar son materiales plásticosos pero también tenemos obviamente la jaladera para abrir la puerta el seguro no tenemos la misma moldura que tenemos adelante como imitación fibra de carbono es diferente la que tenemos aquí atrás y bueno el control para la ventana el espacio pequeño para objetos y cerrar la puerta y abajo tenemos un espacio para botellas y demás objetos pequeños que necesites tener a la mano aquí en la puerta y bueno detrás de ambos asientos tenemos doble bolsita ya saben para los mapas revistas tu tablet o lo que sea que quieras tener ambos asientos los van a tener y detrás del descansa brazos esta es una de las diferencias que tenemos sobre las otras versiones esta versión es la única que te va a ofrecer salidas de aire acondicionado para esta parte de atrás y pues bueno como les dije los asientos bastante cómodos tenemos iluminación aquí arriba que podemos encender o apagar además de tenerlo en una posición media que se va a encender y apagar al momento que tu abres y cierras las puertas descansa brazos central aquí atrás con doble portavasos y pues bueno anclaje para sillas de bebé de tipo ISOFIX también para que vayan tus hijos muy muy seguros en este vehículo entonces este es el Honda Accord en sus plazas traseras vamos a ver un poco de la cajuela y miren les voy a enseñar el espacio de la cajuela para acceder a ella tenemos el botón aquí junto a la cámara de reversa y miren que buen espacio tiene la cajuela de este Honda Accord es bastante bastante amplia viene iluminada aquí arriba con ese poquito además de que tiene este gancho para pues a lo mejor colgar las bolsas del super además que de este lado también lo trae los asientos se pueden plegar 60 este y 40 este pero como pueden ver realmente la boca que tenemos a las plazas traseras es muy pequeña a comparación de todo el espacio que tenemos de cajuela aquí abajo tenemos herramienta y más abajo la llanta de refacción de uso temporal y bueno esa es la cajuela de este Honda Accord vamos a platicar ahora sobre su manejo y bueno lo más importante es que el Sport que tuvimos anteriormente trae un motor más pequeño es un motor igualmente turbo cargado como este que tenemos ahora a prueba nada más que va a ser un motor más pequeño 1.5 litros con 188 caballos este que tenemos a prueba ahora es un motor más grande 2.0 litros igualmente turbo cargado nada más que te va a entregar 247 caballos se maneja muy bien muy muy bien tú le pisas el acelerador y te va a responder muy muy rápido la verdad acelera durísimo si necesitas potencia y necesitas rebasar y necesitas pues ir un poco más rápido este obviamente el otro también lo hace porque ambos motores son turbo pero este se siente bastante la diferencia se siente muy muy rápido y pues bueno el consumo tal vez no es el mejor por lo mismo de que es un motor un poco más grande y pues si abusas un poquito del acelerador el consumo puede estar rondando como nosotros nos dio más o menos de 8.5 kilómetros por litro en ciudad no lo tuvimos no tuvimos chance de sacarlo a carretera entonces 8 kilómetros por litro pero bueno puedes justificarlo a lo mejor que tienes siempre la potencia ahí a tu alcance si quieres acelerar si quieres salir disparado vas a poder hacerlo en este accord en la versión touring y también en la otra versión las versiones pues las versiones intermedias además otra de las diferencias importantes es que este touring va a traer como vieron no trae palanca tiene este sistema shift by touch que llama la marca y la caja va a ser automática de 10 velocidades a diferencia de que la otra no tiene la botonería y no es una caja automática tradicional es una caja CVT que ya saben que es de continuamente variable prácticamente vas como constante sobre la misma velocidad es buena para el consumo de combustible pero pues no tan buena al momento de hacer alguna aceleración o de ir en carretera que necesites hacer algún rebase la vas a sentir un poquito más lenta podríamos decir este trae 10 velocidades transición automática completamente entonces bastante bastante bueno pues realmente son las diferencias y es lo que quería platicarles sobre este Accord muy cómodo el auto para el conductor muy divertido muy buen manejo seguro bien plantado la verdad una muy buena opción me parece que pues son pocos los autos en el segmento que ofrecen las opciones turbo cargadas ya se han ido incorporando pues como el Mazda 6 también el Kia Optima o sea realmente tenemos ya opciones que ofrecen esta parte del turbo pero en su momento este Accord pues fue de los pioneros en empezar a incorporar esta parte de motores turbo en este segmento de los sedanes pues de un buen tamaño ya vieron como de la parte de atrás puedes viajar con toda tu familia puedes hacer viajes largos muy muy divertido entonces vamos a terminar el video con eso ahí la dejamos ya saben que si les gustó regálenos el like suscríbanse compartan también el video para que lo conozca más gente y también ya saben que cualquier duda comentario o sugerencia déjenla en la parte de abajo en la parte de los comentarios en el video y siempre estamos ahí al pendiente leyendo todos todos sus comentarios y tratando de responderlos lo antes posible entonces pues también se me olvida síguenos en nuestras redes sociales están apareciendo por aquí en pantalla y ahora sí vamos a terminar este video ya saben mi nombre es Sergio esto es Auto7 nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!